¡Ey, ey, ey! ¿Cómo estáis? Aquí es Arlaptops. Y hoy en este vídeo veremos... Rankin. En este tipo de vídeos nombraré a 10 personajes de una película, serie, etcétera, que en mi opinión son los más poderosos. Y hoy en este vídeo veremos los 10 pokémons no legendarios más poderosos. Quiero deciros que me basaré en lo que dice la Pokédex de los videojuegos. Los tipos de cada uno no se tendrán en cuenta en este vídeo. Número 10 Empecemos el ranking con uno de los primeros pokémons iniciales. Charizard tiene la capacidad de echar fuego por la boca. El calor de sus llamaradas es lo suficientemente caliente como para fundir rocas. Todas las rocas se funden a una temperatura de 1200 grados centígrados. Tiene la potencia suficiente como para quemar bosques enteros sin querer. Con sus mega evoluciones sería capaz de quemar ciudades enteras sin problemas. Número 9 Blaziken puede saltar edificios de más de 30 plantas. Tiene la capacidad de dar golpes que queman al enemigo. Sus patas son tan fuertes que pueden derribar rascacielos, siendo capaz de destrozar ciudades en cuestión de minutos. Con su mega evolución, su fuerza aumenta. Podría destruir una montaña de una sola patada. Número 8 Lo que más destaca de este pokémon es su resistencia. Metan posee un cuerpo muy robusto. Puede aguantar el impacto de un avión sin problemas. El peso promedio de un avión comercial es de 397 toneladas y contando con la fuerza que podría chocar se multiplica. Y Metan podría soportarlo sin graves daños. Si evoluciona en Metagross sería muchísimo más resistente, pudiendo aguantar impactos más grandes. Y con su mega evolución podría aguantar el impacto de un asteroide de tamaño mediano sin problemas. Número 7 Raidon es un pokémon muy poderoso. Su cuerno es lo suficientemente fuerte como para poder agrietar un diamante en bruto. Uno de los materiales más duros del planeta. Su piel puede aguantar el impacto de un cañón. De un coletazo puede derribar edificios. Utilizando todo su cuerpo podría destrozar ciudades enteras de un temblor. Con su evolución Rhyperior puede aguantar erupciones volcánicas sin problemas. Además de que su fuerza aumenta. Sería capaz de destruir múltiples ciudades con mucha facilidad. Número 6 En este puesto se encuentra uno de los pokémons más destructivos. Tiranitar. Tiranitar de un golpe de una garra suya puede hacer temblar la tierra y las montañas. Si da un pisotón podría crear un terremoto capaz de destrozar múltiples ciudades. Con su mega evolución podría destruir un país pequeño. No es de extrañar que tenga el título de ser un pseudo de legendario. Es decir, un pokémon que se compara con un legendario real. Número 5 Sin duda este es el pokémon más resistente que hay. Cloyster posee un cuerpo muy blando pero su concha es muy resistente. Es imposible hacerle un rasguño. Si cierra su concha ni los pokémons más fuertes podrían abrirla. Su pincho son tan resistentes que ni el misil más devastador podría romperlo. El misil más potente que se conoce es la Bomba del Zad. La cual posee una potencia de 50 megatones. 3000 veces más potente que la Bomba Atómica de Hiroshima. Pues Cloyster podría aguantar ese poder. Número 4 Este es uno de los pokémon fantasmales más poderosos. Chandelure tiene la capacidad de absorber el alma de cualquier individuo. También tiene la capacidad de quemar el alma de los vivos quedando solo el cuerpo inerte. Este poder supera la resistencia física. De igual lo que fuerte sea el oponente. Chandelure puede quemar su alma a voluntad. Número 3 Machamp se puede considerar uno de los pokémons más fuertes físicamente. Sus pre-evoluciones en sí son muy fuertes. Machamp posee unos músculos especiales que lo hacen inagotable. Puede levantar a más de 100 personas sin problemas. Como en Machamp su potencia ilimitada no se acaba. Puede levantar camiones de unas cuantas toneladas con un brazo. Lo impresionante empieza cuando evoluciona en Machamp. Posee la fuerza suficiente como para mover montañas con un solo brazo. Puede dar una serie de mil puñetazos en tan solo dos segundos. Machamp, si utiliza todos sus brazos, sería capaz de destruir todo lo que hay en la tierra en muy poco tiempo. Recuerden, este pokémon es incansable. Sería una amenaza muy grande para la humanidad. Número 2 Con la medalla de plata, la comparten dos pokémons que poseen las mismas características. Makarubo y Kamerun. El cuerpo de Makarubo está a una temperatura de 10.000 grados centígrados. Y puede expulsar llamas de igual magnitud. En el interior del cuerpo de Kamerun hay un volcán que circula magma de 10.000 grados centígrados. A veces las jorobas de Kamerun expulsan llamaradas de esa misma intensidad. Hay que recalcar que la temperatura de la superficie del sol es de más de 5.800 grados. Y estos dos casi duplican esa cifra. Makarubo y Kamerun podrían alterar el ecosistema planetario y afectar el entorno de todo el planeta. Número 1 Los pokémons más poderosos no necesariamente tienen que ser los más fuertes físicamente. Y este pokémon lo demuestra. Gardevoir tiene la capacidad de deformar el espacio dimensional siendo capaz de ver el futuro. También tiene poderes psicoquinéticos muy grandes. Pudiendo deformar y alterar las dimensiones y crear un agujero negro pequeño. Capaz de absorber todo lo que hay. Con su mega evolución sus poderes psíquicos se incrementan. Fácilmente podría alterar el espacio de la tierra y destruirla con mucha facilidad. Estos han sido los 10 pokémons no legendarios más poderosos según la Pokédena. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like si te ha gustado. Comparte a más gente. Suscríbete a mi canal y nos vemos en futuros vídeos.